Vamos a toda la sociedad de San Cristóbal, especialmente a las mujeres de San Cristóbal, a que acudan a nuestros eventos que estamos realizando por el aborto y la despenalización del aborto en Chiapas. El primer evento va a ser el viernes 23, va a haber un conversatorio donde hablaremos sobre la justicia, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Posteriormente, el día 26, se va a realizar un festival con esta misma línea de trabajo, la justicia hacia la autonomía corporal de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, en donde tendremos música en vivo, exposición fotográfica y una mercadita feminista. Habrá antojitos y diferentes productos que van a vender mujeres, que son de aquí mismo, de San Cristóbal, que son de aquí de Chiapas. Posteriormente, la siguiente actividad sería el 28 de septiembre, que se realizará la marcha a las 4 de la tarde en el Hospital de las Culturas. Partiremos del Hospital de las Culturas y, como siempre, terminaremos en la Cruz, donde está la explanada. Invitamos a las mujeres a que asistan, a que acudan a estas actividades, porque es por la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres de Chiapas, específicamente la despenalización del aborto en nuestro estado. La importancia de que se están incluyendo, más que nada, universidades, para que de ahí salga toda la voz. Claro, pues las mujeres universitarias somos las nuevas generaciones. En el caso de mi colectiva, Dalia, es colectiva de feministas universitarias, somos miembras de la Facultad de Derecho, un espacio que durante muchos años ha marginado a las mujeres. Y las mujeres necesitamos tomar estos espacios, empezar a alzar la voz, tener perspectiva de género en la aplicación del derecho, porque no puede existir una verdadera justicia en nuestro estado si no tiene perspectiva del género, si no se respetan los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Por esto la importancia de que más mujeres jóvenes empecemos a sumarnos a estas organizaciones, empecemos a tener participación activa, porque somos nosotras por las que ya lucharon otras mujeres y ahora nos toca a nosotras empezar a luchar por las que vienen. Esta actividad se había suspendido, ¿no?, por la pandemia que hemos venido viviendo y que hoy nuevamente se retoma este tipo de actividades, entonces. Claro, pues por la contingencia reducimos un poco nuestras actividades, no obstante, pues años anteriores también se realizó la marcha con las medidas sanitarias, con cubrebocas todas, con gel antibacterial y demás, pero pues la contingencia, aún así, aunque estábamos en contingencia, aunque estábamos las guardadas en nuestros hogares, muchas mujeres sufrían violencia. Si pueden ver las cifras, la violencia familiar, la violencia doméstica aumentó, se disparó en esta contingencia, entonces es importante que ahora que ya podemos volver a salir, a luchar y a marchar con justicia.